Un niño se pelea con sus padres, después de un tiempo enferma y siente la culpa por no poder pedirles perdón y además de eso le sale el trabajo y no tiene con qué pagar las medicinas. Después de mucho vivir en la calle, se encuentra un trabajo fácil, consigue dinero, compra medicinas y recupera a sus padres. Es que siempre tienes la culpa de todo. Eso, ¿no te sientes culpable? Yo no tengo la culpa. Sí, sí que la tienes. Te debería de dar vergüenza. Perdón. Niño, estás despedido por tu mal trabajo. No, ¿por qué? Ay, hijo, estamos muy mal ahora. No, no podemos hacer que nada para ayudarte. Yo os prometo que os cuidaré. Ayuda, por favor. Sois unos niños en la calle y los niños van a comprar la comida a mi familia. Por favor, que alguien me ayude. Vale, que estás contratado en una fábrica de juguetes. Vale. Mira, este va a ser tu trabajo. Vas a tener que llevar los juguetes allí. Vale, lo haré. Después de mucho tiempo, el chico consigue dinero y compra las medicinas. Muchas gracias, hijo. Nos has ayudado mucho. Gracias a ti hemos podido vivir. No, gracias a vosotros por cuidarme y quererme. De nada. De nada. Y ya está. ¡Aplausos! ¡Adiós! ¡Gracias!